está la cámara o bienvenido a youtube hoy 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 a un nuevo vídeo reacción el que no se ha suscrito me invito a que se suscriba que se toma los segundos lo vas esperando se suscriben de la campanita para que tú no notifique cuando este servidor sacó tu novedad que no ha visto mi anterior lo voy a dejar ahí es que no me sigue mi resale y min será no voy a dejar ahí interesante pero tenía que quitar antes para que puedan ver la diferencia y aquí ten después el link trabajo la visión cualquier otra información kiko el crazy ojos de caramelo buenos señores de caramelo tiene muchos colores y es y él es así no es que sea del otro lado y es su gusto hay que respetar las formas de las personas y es un duro representando la república dominicana vamos a ver vamos a esto si algo me ayudó a entender esta situación fueron tus ojos básicamente este tipo de música y básicamente empezando básicamente una persona que se enamoró por primera vez no sé que usted lo opina ustedes saben este es el tipo de vídeo que kiko le gusta colorido traerle vida al vídeo es un estilo diferente siempre lo busca yo veo esto que me gusta de kiko kiko es cuando se propone algo él va a la seguridad él no va a bala él no va a la crítica de la persona pero qué van a pensar de esto incluso un minicorporal le dijo a él hoy y ponerte esa vaina corta tú no crees no te siente vaina que la gente todavía criticar no si la gente si tú crees que yo me lo pusiera si yo me siento como que la mente me va a la vergüenza en la cara un punto él es él eso es lo que me gusta ver se vive la música la siente y un flow diferente como se está arriesgando es un tono como que afinando la voz y el que no sabe que es uno de los y más grandes rutas es lo que me gusta que el balenbow valor romantiqueo oye pero rodrigo film está metiendo mano señores en verdad ante la gente lo criticaba mucho a él que los vídeos era de baja calidad bueno no tiene los mismos métodos del trabajo desde hace tal vez seis años que lo tiene ahora pero mira cómo se ve ese vídeo se ve así como 4k se ve ustedes ven se ve duro duro buena idea se requiere de mucho concepto de idea no yo te entregaré todo lo que está me contó mami derríteme en la cara pero déjame darle para atrás que me confundí déjame de la patra me derrito me derrito en la cara me derrito en tu cara mírame la cara básicamente su belleza mira cómo se ven esos colores mi gente los efectos oye rodrigo film tuvo que tiene una idea brillante y va con él es su estilo es su forma bueno vuelve y se repite el vídeo que es raro básicamente este fue el vídeo que yo encontré no sé si fue otra versión pero como pueden ver lo voy a enseñar que fue cariño pero no sé no encontré el original me hubiese gustado que sea malaya la reacción pero esta reacción a mes una hora un minuto y 47 eso por eso no tuve mucho que decir pero espero que le ha gustado el vídeo reacción comenten abajo cuál fue su parte favorita que va a estar leyendo en los comentarios comenten si les gustó y comenten si no les gustó y denle like si les gustó y denle dislike si no les gustó y comenten abajo por qué ya ustedes saben que quiero un saludito comenten abajo que se suscribieron y les vamos un saludo para el próximo vídeo ya ustedes saben stay tuned adiós